El tema que vamos a hacer ahora lo grabamos con el amigo Pitti Álvarez, que no vino. Igual le mando un fuerte abrazo a Vande Pitti. Dame una razón que yo pueda ver, si mal interpreto tu estupidez. Dame una razón que yo pueda ver, si lo necesito o me lo va a probar, no me lo pregunte que voy a hablar. Solo si no estás a mi lado, empiezo a entender una respuesta, ¿qué pasa? Solo si no estás a mi lado. Empiezo a entender una respuesta, ¿qué pasa? Solo si no estás. Por ahí busco una señal, como mi gana, espero respirar. Si no estás a mi lado, empiezo a entender una respuesta, ¿qué pasa? Solo si no estás a mi lado, si no estás a mi lado, ¿qué pasa? Solo si no estás a mi lado. No estás a mi lado, empiezo a entender una respuesta, ¿qué pasa? No estás a mi lado, empiezo a entender una respuesta, ¿qué pasa? Solo si no estás a mi lado, empiezo a entender una respuesta, ¿qué pasa? Solo si no estás a mi lado, empiezo a entender una respuesta, ¿qué pasa? Solo si no estás a mi lado, empiezo a entender una respuesta, ¿qué pasa? Solo si no estás a mi lado, empiezo a entender una respuesta, ¿qué pasa? Solo si no estás a mi lado, empiezo a entender una respuesta, ¿qué pasa? Gracias.